Comiendo con los pecadores, dígase lo serio, se acuerda de la mano a alguien que esté cerca, dígale comiendo con los pecadores, alabanza al que reina, alabanza al que reina, gloria a Dios, rápidamente quiero aumentar la palabra, cuánto le gusta leer la Biblia, oh que bueno, alabanza al Cristo de la gloria, hemos querido tomar esta palabra, a donde estuvimos leyendo, gloria al Señor, lo primero que yo quiero es que usted entienda, que de quien vamos a hablar, su nombre se llama Jesús, es el centro de toda atracción, lo criticaban por muchas cosas que él hacía, en cual la gente nunca entendía, se fue alabanza, su estatus social como hombre, o como rey, como la gente lo querían poner, o de alguna otra forma, porque la característica de él, se difundió de diferentes tipologías de personalidad, en las vías sociales, que la gente lo llamaban, el hijo de José el Campintero, otros sabían que eran el enviado de Dios, Nicodemo dijo, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie, que Dios no esté con él, pueden hacer esta señal, una de las cosas era que él se sujetaba a la ley judía, porque él dijo, yo no vine a progar la ley, sino que vine a cumplirla, no sé si está aquí conmigo, entonces como judío, y como maestro, él no podía habitar en casa de pecadores, porque la ley de la sinagoga, eso se lo impedía, se fue alabanza, por ende, por ende los publicanos y los fariseos, eran expertos estudiando esta ley, y estaban pendientes a todos los pasos, que Jesús hacía, para señalarle a tu salva, y se fue alabanza, al llegar a Dios, pero Cristo sabía, que de la única forma, que él podía llegarse a los pecadores, era una cita divina, oh my God, se fue alabanza, y es que cada vez que hay comida, todo el que tiene hambre, se fue alabanza, y se fue alabanza, y alabanza a Dios, y alabanza a Dios, y de repente Jesús, siendo el Mesías, el Rey de Reyes, está buscando esta forma, para llegarse a los pecadores, que no podían entrar a la casa de los fariseos, y alabanza a Dios, porque decían, como no nos podemos acercar a Cristo, no había forma, porque la multitud de los fariseos, se lo impedía, ay Dios mío, por eso que Simón el fariseo, ay Dios mío, cuando invita a Cristo a su casa, la pecadora de la ciudad, y juez del emparcio, para que yo toque con él hoy, que tengo noticias, la mejor reunión que hemos podido hacer es esto que estamos haciendo hoy ¡Abre la gloria de Dios! ¡Viva, viva, viva! ¿Usted está aquí conmigo? Diga conmigo comiendo con los pescadores ¡Ay, qué sé! Se fue de la balza ¿Qué fue lo que dije? Diga comiendo con los pescadores No, no, usted no está aquí conmigo Cuando Jesús entra a la casa de Simón el Pariseo la mesa que usaban ellos no es la mesa que está en tu casa ni es la mesa que usamos ahora Según los judíos decían que esa mesa se reclinaba y tenía un espacio atrás donde el que servía se podía entrar sin problemas y servir con la servilleta servir con el cubierto y por parte de atrás quedaba un espacio amplio la mujer dijo este espacio fue donde puedo entrar a donde está Jesús hay gente que no le están abriendo espacio hay gente que quiere enviar a Jesús hermano Cristo preparó una mesa y detrás de la mesa hay un espacio Dios ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos que usted entre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! se dañó el mensaje y abrió y se fue a la alabanza no había forma de conocir a Jesús entonces como no había forma faltaba poco vida para la resurrección oiga, aquí entra ahí el perfume y el aceite no lo trajo los discípulos no lo trajo Mateo no lo trajo Neville no lo trajo Jacobo no lo trajo Juan no lo trajo Mariano una banda negra y otra una pecadora tú no sabes quién es que va a derramar el perfume hoy y usted está mirándome por dónde viene a Cuba hay alguien a la mía de Dios Dios pero no sé quién sea cuando Él quiera cuando Él va a irse fue Él es mío ¡Ay, ay, ay! ¡Métele a Power! ¡Métele a Power! se fue a la alabanza yo estoy en una barbería recortándome entra un loco con un traje con un saco el que me está recortando se queda mirándolo el loco se para y me dice así te dice Dios el barbero me dice está loco digo sí sí yo estoy cortando el loco se para y vuelve y me dice dice Dios así, así y así tal día tal hora digo para que le recortame porque se está revelando cosas que la mala se murió y Dios que para mí me no me va a dar a Dios el que me está recortando dice no le hagas caso que está loco se fue a la alabanza y Dios me trajo me trajo a memoria y me dijo mi hijo pero hay algo cuando balajando quiso obedecer la voz de Dios Dios tuvo que usar una mula se fue a la alabanza cualquier día de esto si usted no quiere hablar después de profetizar una prostituta inmunda pasó a mí abre la boca diga gloria a Dios no siento gente que no pueden abrir la boca se fue a la alabanza haga así conmigo y me mueve el aceite ahora remené el perfume y que alguien tiene que un fiel mesía alguien tiene que traer perfume si usted no lo trae lo vamos a tener de afuera no va a ir con esto mi hijo abre la boca para arriba ay 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 siendo poder asimiladas amén amén usted está aquí conmigo cuando él se para me dice dice Dios así así yo entré en miedo y comencé a temblar digo Dios pero y este hombre y ahí el tipo me dejó un loco cuando terminó cogió su trato su saco lleno de basura se lo tiró arriba y me dijo yo no soy loco yo soy el evangelista fulano de tal tengo más de 10 años de cambiado se fue a la alabanza no soy digno de que Dios me use pero a veces voy en la calle y veo un hombre de gente encima de cabeza y yo me dice entra y habla yo duermo en los parques pero Dios me ama ¡Mainas! ¡Dominas! ¡Vivo! ¡Adiós! ¡Envíe! ¡Culibase! ¡Abre la boca y espero! se va a tribunación de guerra en este día sacude la mano a alguien y a Dios te va a hacer como quiera dígale ya hay ya es lo mío se sacude a alguien y a Dios que va a un fight porque ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! siento un ansioso de gente así ¡Es íbalo a todos! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Se es soltando y es raro aquí ¡Adiós! ¡Amorario! ¡Suscríbete! 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 que la hacemos, depende depende de qué si hay alguien importante usted va a hacer lo que dice aquí dice que él pasó y yo le di y la madre dijo sígueme tú eres el que sabe le di yo me imagino que agarró todo se fue para la casa mi virgen y la suya dice que preparó un gran un gran él dijo este hombre no se le puede hacer cualquier comida por eso que los servicios no serán cortos ni serán a media serán en grande si no se va a ser grande, él no quiere venir ay Dios a Dios se le da lo mejor a Dios se le da el mejor servicio porque el grande aquí es el invento abre la boca que yo me voy y yo siento el poder que hay esta noche y siento gente que no puede ganar a Dios no puede ganar que el todo por el bueno porque hoy se va a servir un gran amor que fue lo que hizo dice que todo el mundo se sentó menos los publicanos ni los fariseos los publicanos están sentados Mateo está sentado ¿sabes qué dicen los judíos? que los fariseos querían romper la mesa y debaratar la fiesta ¿sabes qué dice el libro? que Mateo se le impidió y le digo a los fariseos que debarate esta fiesta porque hay fiesta que el diablo la quiere interrumpir cuando Jesús está en la fiesta hay demonios por ahí que quieren interrumpir la fiesta porque se está haciendo hoy un gran banquete que nada pero usted no me está escuchando dígale se va a servir a la mesa como quiera si tú no te quieres sentar con nosotros entonces quédate afuera ay Dios mío yo me voy se fue a la mesa los publicanos eran menopreciados hay un gran banquete y dijeron ¿cómo este? y el barrio de los judíos le preguntan a los discípulos ¿cómo es un publicano y pecador? Jesús le dio una respuesta y le dice el que está enfermo no van a ver los médicos el que está enfermo y van a ver los médicos porque el hijo del hombre lo dijeron que los juntos sino los pecadores oh my god ay Dios mío esto está bueno esto está bueno eso fue la alabanza la gente dice que entre todos los profetas el profeta más delicado era Juan el Bautista porque comía langota y miel silvestre pero Jesús comía de todo porque la gente lo que no sabe que a Cristo no lo llamaba el banquete sino la gente que se sentía acá la mesa pero Juan privaba bien delicado y comía langota y miel silvestre la langota que dicen los judíos que él comía era un alimento que se daba en el desierto llamado algarroja que traía cinco semillas y quince semillas y esa semilla era el chocolate no era la algarroja del hijo pródigo esta era otra y él como privado fue el tachón y el delicado porque a Dios no sabía porque a Jesús lo que le encantaba era comer con los pecadores Mateo 11 dice que Juan como no sabía esa dimensión le dijo dile si es él o estamos esperando a otro Jesús le manda decir dice no le digas que soy yo y él me vio y el que me ha dicho una vez tiene derecho a hablar de él si usted no quiere hablar de esos problemas hoy usted va a quedar el que está le dando apellido mi nombre usted sabe quién es dile que los ciegos ven que los cojos andan que el mundo habla que los sueños oye los muertos han resucitado y a los pobres han anunciado el evangelio ay Dios mío se se fue de la balanza alguien me lo manda a Dios tú pegue a alguien y le diga esto está bueno alguien me lo manda a Dios después le daba un ciclo y le dice que esa elite había en el desierto a un hombre secundido por el viento fue Mateo Juan el Bautista el más pequeño de entre vosotros seré el más grande que él en el reino de los cielos si se fue la balanza hay alguien a la la de Dios porque Juan vino y no le creyeron se fue la balanza vino el hijo del hombre y vieron gente con melón de melón amigos republicanos y pecadores hay gente que se están perdiendo que no necesitan comentarios lo que necesitan es que seamos amigos de ellos señor lesa venga conmigo comiendo 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 con los pecadores yo me imagino a Jesús que se sienta y si en un gran banquete todo el mundo está comiendo para esto es un problema para Jesús en la sinagoga pero yo tengo algo que decirte por ti Jesús se me tenió con cualquiera se fue la balanza usted está aquí conmigo diga por mí por mí se fue la balanza me imagino yo a Levi profeta en el banco de los tributos pastor que dice que él no trabajaba para él sino para el imperio romano se fue la balanza como era menopreciado Cristo dijo este de paso para yo cenar con este hombre alguien me va a dar a Dios cuando usted estaba en la calle yo no sé si a usted le pasó pero había evangélicas que no nada más te daban un tratado sino que te decía te invito a comer hoy y ayer a quien te involucraba después que te jaltaba te decía ¿quién era Cristo ahora? ay sí, cielo porque Dios es tan bueno hola levanta la mano arriba hay que tener la mano y a Dios los discípulos dicen despídelo se está haciendo de noche y no hay con queda de comida que suyo pero aliméntelo deben de comer usted está predicando sin respuesta está dando una palabra sin resistencia está hablando de un evangelio sin alimentar a nadie está hablando que el grito viene sin señal está diciendo que tu Dios huele y no se lo enseña a nadie está diciendo que la multitud te sigue a la hora de alimentarlo tú lo deprides no lo mande comando baila para la vida de todo se va en el labio Dios suelta de la mesa para arriba me voy una evangélica me invitó a su casa a comer y me dijo hoy tengo una comida menor hice un pecaíto con coco y un morito un asunto ahí el que está enjuidero en la calle no tiene tiempo donde comer ni nada empantado y yo dije pero en la casa de la sierva yo estoy tranquilo preparó una mesa como que era el presidente que venía una mesa un martel digo bueno que tú estás buena aquí siéntese me senté toda una delicadeza tú pones un mantelito una cosa que te agarre que te pongas 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 se fue en el avance a la hora me mira a los pies y ves que ando con unos tenis rotos entró y sacó los tenis del esposo mírame si le sirve me lo puse y me quedan bien como era para mí se fue en el avance cuando yo terminé le dijo cómo te sientes hijo bien ella me dijo la comida que te comiste y los tenis que tienes puesto te lo mandó Dios no fui yo ay Dios mío yo salí para afuera y iba subiendo por la subida y yo le dije pero cómo Dios porque fue ella y ella me dice que fue Dios se fue de la taxa y luego estoy en la cárcel de la victoria y me visitó una anciana cuando ella me visita yo estoy hablando un tabaco de ese castillo para el cliente y de la araña cuando estoy en Rolando que voy a fumar se mete esa vieja que voy a prenderme prendiendo a mí cuando a mí me prende se cae el tabaco y ella también me dice que el que la mandó fue Dios ay Dios mío yo le dije yo le dije que era usted la isla de Jehová y que la mandó Dios y ahora porque también se fue en la tenis pero Dios la tenis la comida te pone listo te pone el proceso está bueno se fue de la bar yo le dije dentro de mí un día voy a para allá porque ya hay to hay gente no me lo paga Dios por eso que tú ves que hay gente aquí que aunque siempre están en proceso siempre están lindo y siempre la hacemos con lo que yo le llamo elegante usted se mira me proviso porque yo si estoy bonito se fue a la bar el traje todo lado y en debe de salir pero sale como nuevo y sigue lo que le pasa a ese bendito traje es que ese traje fue el mismo que se lo hizo a Moisés el mismo que te está vistiendo ahora y me dio por el planeta y después se me decía y se ganó tu pensado ay Dios mío se fue a la bar ha llegado Dios entonces diga conmigo todo lo que hizo lo hizo Dios todo lo que hizo lo hizo Dios la Torah dice que desde los 6 años hasta los 12 años los niños entraban a la sinagoga y dice que en una torta le metían las páginas de la Torah y se la comían juntamente con el mandamiento cuando ellos crecían crecían con el concepto de la palabra y ahí donde se escribe que después de grande no se apartará porque una cosa es llevarle y otra cosa enseñarlo porque hay niños que tú lo llevas y salen más rebeldes pero si tú lo enseñas salen nobles eso fue la gente y yo dije y yo dije bueno perdíos de los evangélicos es bacano el daté y la ropa la cuarto la todo y yo y yo siempre decía decía en la calle así que los evangélicos siempre están como lindos un brillo y pasión y que juez la vieja la vieja me dio un big glass y lo primero que me dijo tú vas evangélico quieras tú o no quieras el que me trajo a mí aquí dice que tú le vas a servir yo que me quedé con eso en la mente y yo loco todavía no pude enrolar se me metía en una nervio las rodillas me pegan como balsasal y uno tembloró y el asunto el amigo mío de la celda 6 y qué es lo que te pasa a mí no es ningún jujero se metió una vieja no pude enrolar cuando iba a fumar me dio un fuestazo ella me dijo que la mandó Dios yo lo creo se fue la alabanza y va a huelmo me voy de aquí entonces me dice ahora si es verdad que te volviste loco un tipo sentenciado que no va por ningún lado un expediente que dice que está por atrás como rotura por pila de vaga usted no se va ahora usted me dice a mí que se le presentó sí ella me dice a mí que fue Dios que lo mandó y yo lo creo hay que ganar a mí a Dios y a todo el que yo le decía eso me decía pero yo te voy a decir la verdad hay una droga que está volviendo la gente loca aquí en la cárcel y yo siento que tú te estás dando de ella y era Dios ya tratando conmigo entonces yo agarré me quito el crucifio me son muy bueno que tenía la cintura y todos los días dentro de una me ponía unos periódicos me tiraba de rodillas y dijo papá tú sabes si tú lo mandaste ahí entonces sácame de aquí que te voy a servir se fue a la barça me llegué a los días yo no como nadie me visitaba un miércoles le enseñé un papel de la iglesia arca de salvación que estaba en la progreso ahí en los minas donde decía la iglesia te cayó uno por treinta días sabemos menor que Dios te va a sacar y que tú le vas a servir y yo eso está bueno hay que tenerlo vaya a Dios y ponte de aquí conmigo salgo a la calle cuando salgo a la calle estoy afuera de la iglesia pero estoy viviendo con la mujer de un tigre de ahí usted está aquí conmigo una evangélica que está haciendo una yuca que se llama Mileri está haciendo una yuca el tipo ya le llegó que yo estoy con su mujer se fue a la barça el tipo se pone un abrigo blanco usted sabe que el que viene de la calle y sabe que cuando un tigre trabaja un brigado viene armado se fue a la barça vino con el abrigo usted sabe el que ha cogido calza el que caminó la calle sabe el tigre cuando está alba los primeros que se tiene un abrigo y camina siempre como derecho el que tiene una vaina y metía que no se puede ni doblar está esperando que tú le ronques parate se fue a la barça y aunque estoy roncando estoy sentado normal ellos están atrás el tipo de allá se tiró la evangélica que estaba haciendo la yuca subió así sudado el calón vine por ti me dijo vino por mí sí el dios me dijo a mí mientras yo hacía la yuca que alguien del grupo intenta matarte hoy hermanito 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 rico se me dio se le paró frente a frente al tipo que tenía la escopeta y le dijo ten cuidado lo que tú haces que ese está marcado por Dios y me dijo ella si tú no te vas de aquí yo no me voy porque Dios me mandó y me voy contigo se fue a la barça cuando me echó a mano me dijo vámonos para mi casa cuando nos sentamos no me mataron no me avaliaron me escondí una yuca con unos huevos y se fue se fue a la barça donde no es tan tigre fue que cuando el diablo te quiso frotar se metió y yo no lo voy a matar ese hijo mío usted sabe que usted no corría usted le quiere vender a ver de sueño a la gente aquí diga que usted era superman porque hay tigres que están haciendo historias que nada me ayudaban para ti no te daban y yo veo la historia de ellos ahora todo el mundo haciendo un historial que yo era superman y que no mueren y tú a mí me dijeron mire estoy apuñaleado tengo tres plomazos en esas piernas tengo un plomazo ahí que sale ahí amacheteado en esos brazos para un putero un coge golpe no fue que yo di mucho y aquí el que la recibe se fue a la barça se fue a la barça y que yo peleaba y yo jalaba y que yo le tiraba y que tú cortaba y que salga la mar y con este cuchillo se fue a la barça y tú no veas que cuando estaba en la barça voy a hacer esta barça cuidado que va yo estoy predicando pero lo veo incómodo y eso era lo que tenía este tipo y yo predicando y él incómodo hago el llamado se convierte él se desespera saca una papeleta y dice no es que yo no me puedo ir así dame un abrazo digo pues tome el abrazo dame mi cuerpo no me quiero soltar me llevo pa'l y así abrazado me gusta lo va a hacer que tienen como un melado es que tenemos la gracia mezcla con un asunto que le dicen aceite y como eso se mezcló dice que la gracia rejuvenece ayer cumplí 40 y no lo aparento tengo un hijo de 19 y una de 21 una de 11 se fue a la barça pero ni como fue me metí en el olor no me dio pulidora me quitan la vaina se fue levanta la mano para arriba y a la hora de arriba ¡Vamos a hacer de pie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!